Aquí voy a desayunar un poquito de huevo Aquí pueden ver Aquí mira, me voy a servir un poquito para echar un taquito Y es huevo de rancho Y aquí hay café, mira pero ya me serví Y pues aquí Aquí en la cocina con Desayuno Un poquito tarde pero es como desayuno o comida Uno de los dos Y cabecito de olla Agarre un vasito para que no se quebra Porque lo puedes tirar hasta quebrar Y aquí hay tortillas Mira nomás, los enseño para que vean Que si son tortillas, bueno grandes Para que te llenas con unos dos Y aquí hay gotes secos Yo pienso que si comen la que ve en el rancho, la que ve en la ciudad Ya no conoce Nada más Y pues aquí también Ahora sí que no sé cómo se llama esto Pero también acompaña la comida para que salga picoso Y pues aquí andamos Saludos a todos Y compartan el video si les gustó Y voy a estar subiendo más en el YouTube Saludos a todos Eso es Gracias.